El refugio de vidas silvestre La Flor en el departamento de Rivas tiene una extensión de playa de 1.1 kilómetro. Aquí, las tortugas marinas depositan sus huevos con el resguardo de los guardas de áreas protegidas del Marena, comunitarios, ejército de Nicaragua y Policía Nacional. Durante las arribadas masivas existen huevos que son depositados en sitios vulnerables a marejadas, mapaches, zorros, zopilotes y la detracción humana. Ante esta situación, se construyó en el mes de septiembre, con esfuerzos propios del Marena, equivalente a 100.000 córdobas, el vivero de huevos de tortugas marinas. Con dimensiones de 10 por 7 metros y construido de madera y malla salando, este vivero tiene una capacidad de producción de 200.000 tortugullos. En este vivero han nacido 5.000 tortugullos, los que han sido liberados por la comunidad. Los guardas de áreas protegidas, junto a comunitarios, realizan una evaluación de los huevos en riesgos, los que son trasladados al vivero. Se recolectan con guantes y se depositan en sacos con arena semi-húmeda. 45 días después nacen los tortugullos. En la actualidad se incuban huevos de especies de tortugas en peligro de extinción, como la Tora, Carey y Torita. El buen gobierno a través del Marena, para el control y habituallamiento en el refugio de vida silvestre La Flor, para este año 2019, ha invertido un total de 1.937.140 córdobas. En relación al presupuesto de inversión pública, el Marena invierte este año en La Flor 4 millones de córdobas en la construcción de tres puestos de vigilancia y control. Para un total de inversión anual de 6.122.084 córdobas, destacando apoyo a iniciativas comunitarias, seguridad y vigilancia. Nicaragua 40 Revolución 2019 para nuevas victorias.